Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huahutzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de noticias al día. El pasado lunes no pudimos estar con ustedes, por ahí tuvimos algunas complicaciones, con nuestro equipo, sin embargo, pues el día de hoy, este miércoles, estamos aquí de regreso, aunque posiblemente en, pues próximamente por ahí estemos dándole a conocer la información de una manera distinta, sin embargo, por lo pronto le damos a conocer lo preparado para esta mitad de semana, este miércoles ya 29 de mayo del 2019, con la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huahutzingo, como le hemos venido haciendo cada tercer día. En nuestra primera nota, le comento que exjugadores del Club América imparten clínicas en Coronango, a fin de brindar un testimonio de éxito que motive la participación de niños y jóvenes en actividades físicas y recreativas. Los exjugadores de las Águilas del América, Vicente Matías Buoso, José de Jesús y Juan Carlos Elmore Mosqueda, estuvieron de visita en el municipio de Coronango, donde impartieron una serie de clínicas en el Deportivo Tepeyac, así como en el Parque Lineal en Misiones de San Francisco, donde los exfutbolistas convivieron con poco más de 200 niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad, a los que exhortaron a perseguir sus sueños, lejos de los vicios y males que aquejan a la sociedad actualmente, pues resaltaron que sin importar las condiciones que rodeen a una persona, está en cada uno el poder salir adelante, así como ellos que lograron emerger de sus respectivos barrios para triunfar, por lo que de ahí su deseo por compartir e impulsar a otros más a que lo puedan lograr, ante lo cual prometieron volver pronto para realizar un campo de pruebas dentro de aquel municipio. Continuando con más de la información, convierten basurero en nueva vialidad en Xoscla, con el objetivo de atender los problemas de contaminación en el municipio de San Miguel Xoscla y al mismo tiempo integrar a la ciudadanía en acciones de beneficio común. En días pasados, como aquí le dábamos a conocer, tras llevar a cabo una jornada ambiental en un predio ubicado sobre el camino Real a Xoscla, que comunica con los municipios de Coronango y Claltenango, en la zona de la colonia La Luz, en la que se encuentran ubicados tres centros educativos, se logró habilitar el área en el que se encontraba un basurero, como un nuevo acceso para los estudiantes, garantizándoles mayor seguridad y salud a toda la población, por lo que se reconoció el trabajo de todos los que participaron y trabajaron en equipo para lograr la limpieza de aquella zona. En otro más de los temas, cambiando de municipio y de información, recorre a Banderado del PRI a la Gubernatura de Puebla, municipios del octavo distrito. Luego de rebasar los 130 municipios recorridos en los últimos días al visitar Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Domingo Arenas, Juan Cebonilla y San Miguel Xoscla, donde convivió con poblanos que lo respaldaron y le otorgaron su apoyo para las elecciones del domingo 2 de junio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la Gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, señaló que es tiempo de construir una victoria para la gente humilde y desterrar la corrupción, así como los malos gobiernos, reiterando su llamado a los poblanos para que se sumen al proyecto político que encabeza y salgan a votar muy temprano el 2 de junio por un nuevo comienzo. Parte de las actividades que llevan a cabo los candidatos a la gubernatura y que aquí de cada uno le hemos dado a conocer, pues prácticamente ya en los últimos días de campaña. En otro de los temas arribará Juan Cebonilla, Convoy de la Salud, este 31 de mayo, con el fin de brindar diversos servicios a la población del municipio de Juan Cebonilla. Este viernes 31 de mayo llegará el Convoy de la Salud a la explanada de San Mateo, Cuanalá, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con servicios completamente gratuitos de consulta médica y dental, análisis clínicos, toma de papanicolau únicamente para afiliados al Seguro Popular, así como detección oportuna y control de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, control gineco-obstétrico, osteoporosis y enfermedades prostática y enfermedad prostática, además de pruebas de VIH, VDRL, electrocardiograma, biometría hemática, química sanguínea, ultrasonido, grupo sanguíneo y antígeno prostático, entre otros servicios, todos ellos de manera gratuita y dirigidos a toda la población en general, a excepción del servicio de papanicolau, del cual, pues bueno, ya le comentábamos, ese es únicamente para los afiliados al Seguro Popular. Por otro lado, incendios ubican a San Nicolás de los Ranchos en segundo lugar en el estado, a pesar de que Puebla ha ido a la baja a nivel nacional por incendios forestales, en el estado se han presentado 338 incendios con poco más de 17.000 hectáreas devastadas, registrándose el 56.21% del total de los incendios forestales en tan solo 10 municipios con 190 incendios, mientras que de la superficie afectada el 95.24% corresponde a arbustivo, herbáceo y hojarasca, y el 4.76% restante corresponde a renuevo y adulto. Los municipios con mayor número de incendios en los últimos meses fueron Clachichuca, con 40, San Nicolás de los Ranchos, 25, Sacaclan, 23, Tepaclasco de Hidalgo, 22, Puebla, 18, Clahuapan, con 17, Lafragua y Clacla, Uquitepec, registraron 12 incendios, San Salvador del Seco, 11 y Oriental, 10, aunque de los municipios que presentan una mayor superficie afectada, San Nicolás de los Ranchos se ubicó en el último lugar de 10, con 647.8 hectáreas, a diferencia, por ejemplo, de Tepeyahualco, que tuvo casi 3.000 hectáreas devastadas, colocándolo como el de mayor número de afectación forestal. En otro de los temas, continuando con más de la información, en este miércoles 29 de mayo, en Teotlalcingo promueven la donación de cabello para elaboración de pelucas oncológicas. Jóvenes del municipio de San Felipe Teotlalcingo pusieron en marcha en días pasados un reto para motivar la elaboración de pelucas oncológicas, esto a raíz de la realización de pláticas de prevención del delito que se dan en las secundarias y bachillerato de aquel municipio, donde chicas y chicos buscaron una forma de poder ayudar a la gente con cáncer a través del Movimiento Rapunzel, que recibirá la donación de cabello, el cual se requiere, sea de un mínimo de 30 centímetros y para lo cual se espera la donación de 100 trenzas, además de una tonelada de tapas que permitan dar tratamiento y apoyo a niños y niñas con cáncer, por lo que confiaron en que durante los siguientes días y hasta el próximo 8 de junio, de las 10 y hasta las 14 horas, amas de casa, niñas y estudiantes se sumen a dicha iniciativa y donen su cabello hacia la fundación, acudiendo directamente a la presidencia municipal. Reconocible estas acciones dentro de lo que es aquel municipio de San Felipe Teutlalcingo. Por otro lado, ya dentro de lo que corresponde a la cabecera distrital, detienen a tres en Huejotzingo por consumo de enervantes en la vía pública. Este martes, tras un reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo detuvieron a tres personas del sexo masculino en el primer cuadro de la cabecera municipal, mismas que fueron señaladas por el posible consumo de enervantes en la vía pública, por lo cual fueron aseguradas junto con un artefacto tipo pipa, así como con un envoltorio transparente que contenía hierba, presuntamente marihuana, por lo que fueron presentados ante un juez para determinar su situación jurídica. Y este, y es que bueno, pues ante cualquier tipo o acción ilícita, pues ya sea mayor o menor, pues determinantemente se debe de dar a conocer a las autoridades municipales para que bueno, pues ellos determinen qué es lo que concierne a cualquier tipo de actividad ilícita. No porque sea una acción como de este tipo, pues no se va a dar a conocer a las autoridades. Así es que bueno, pues ya sea mayor o menor la acción que se genere o que uno sea testigo, pues hay que darlo a conocer a las autoridades. Por otro lado, inician primera etapa de trabajos de restauración del ex convento de Huejotzingo. Este miércoles 29 de mayo comenzó la primera etapa de intervención para restaurar la bóveda del templo del ex convento de San Miguel Arcángel en Huejotzingo, trabajos con los cuales se pretende prevenir que el inmueble sufra mayores afectaciones ante cualquier tipo de fenómeno y así salvaguardar retablos y frescos que hacen del ex convento un inmueble patrimonio del municipio de Huejotzingo y del estado de Puebla. Los trabajos que tendrán una duración aproximada de 20 días estarán a cargo de Skoda, empresa especializada y validada por el INAH, con los cuales se reitera el compromiso de lograr la rehabilitación óptima del ex convento para que la población general y el turismo pueda disfrutar nuevamente y de manera segura de las bellezas que este inmueble alberga. De esta manera, bueno, es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día en este miércoles 29 de mayo de 2019. Le reiteramos, nos siga a redes sociodigitales, nos encuentra como Garco Producciones y por supuesto recuerde seguir cada una de nuestras emisiones lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión y por supuesto también no se olvide de escucharnos los lunes y viernes alrededor de las 10 de la mañana a través del 95.7 de su FM, de FM, dentro de lo que es el noticiero de La Que Buena. Ahí podrá escucharnos también con parte de los sucesos que se generan en gran medida dentro de lo que es la cabecera distrital, así como de algunos otros municipios del octavo distrito. Pásala muy bien, mi nombre es Ricardo, que tenga un gran fin o dentro de una gran noche y próximamente pues un gran fin de semana. Nos estaremos escuchando, perdón, nos estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, esto fue todo aquí en Noticias al Día. 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 Día.